¡Oaxaca! 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 Si no te gusta la lucha de arriba, pues... ¡Ey! ¡De arriba está listo! ¡Ándale Lula! ¡Así! ¡Otra vez que todo! ¡Otra vez que quita! 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 Si te gusta renunciar Siempre te cuento que tú no sabes de verdad Si es que es la silla y no digas que me voy a ir Porque el patrón va a ir para ver lo que me viene Pues que te largas si te gusta renunciar Pues que te largas si te gusta renunciar Si es que es la silla y no digas que me voy a ir